Sí, me pido al día y noche a nuestro Dios para que o me da mi sanidad o me lleve a correr. Tiene mucho sufrimiento. Estaré acostado a un día y de noche. Nosotros estamos sufriendo con la enfermedad acá. Entonces, yo pido a Dios que nos quede rozar porque estamos sufriendo los dos. Porque hago comida, como le echo su boca, como ya no tiene dientes, para sopitas no le doy. Puras sopitas. Para sopitas le doy. Para que me ayude a Cristo porque es el principal del mundo. Ahora sí, pues ya es hora de servir. Ahí está. Y ahí vienen los demás. ¿Y qué tal las calabacitas? Y no pueden faltar, pues, los celotes. A ver si se dejan. Aquí es donde logramos ver estas piedras. Unas piedras que son muy visitadas. Y que, pues, tienen su significado. Más adelante se encuentra el Tío Toño. El cual, pues, le voy a preguntar si me puede dar un poco de historia sobre este lugar. El cual, pues, está protegido. Hay candados por todas partes. Ya que ha de tener algún horario para ser visitado. Algo que ocupan para darse una limpia. Y al fondo, pues, hay más. Híjole, pues, cada piedra puede tener alguna historia. Ahí va el Tío Toño. Caminando y caminando. En ocasiones, pues, estos son los lugares que se ocupan para llegar más adelante. Ya que está una iglesia. Aquí, entre nopales, entre estas rocas. Tío. Le digo, Tío Toño, una pregunta, tío. Ya dije usted. Mire, las piedras que están allí desenregadas, usted no se sabe algo de historia, tío. Pues, medio que me acuerdo que el niño de Dios estuvo allí. Después se lo llevaron a la iglesia de Etla. Y después lo trajeron otra vez. ¿Cómo? O sea, el santo se lo llevaron para Etla. Para Etla. Y se regresó otra vez. Por eso hicieron ese campillito de ahí. Pues, la verdad, este... Fue, regresó. Entonces, pues, a su copia allí como huella. Pero no todos los ven. Raros son la gente que los vemos. Así es que... Se cuenta que regresó el santo y allí dejó sus huellitas, sus piecitos, entre las piedras. Entre las piedras. Por eso, cuando hacen fiesta, adoran la huella del niño. Le digo, viene usted con su bolsa, caminando, pero ahorita usted va más adelante a la iglesia. Sí, voy a la iglesia para pedir al santo para que ayuda. Se sabe a mi esposa porque está muy grave. Ya tiene cinco meses que está en la cama y no se levanta. Primero Dios, tío. Por eso, este, vengo a pedirle acá al señor que lo sane. Pero primero hay que, digamos, hay que, como tradición y como fe, caminar bastante, tío. ¿Verdad? ¿Usted lo está haciendo? Tengo fe, por eso ando caminando acá. Este, para pedirle que me ayude. Escuchamos al tío Toño, pues, le cuesta caminar. Vino, pues, aquí a un lugar ya a comprar las medicinas. Y de ahí, pues, ahorita va a ver a su esposa que mencionó. La tía, pues, se encuentra más enferma. Híjole, pues, en lo que estaba yo platicando, el tío Toño se adelantó, pues, de volada. Pero, pues, continuamos. Y a la vez, pues, es bonito caminar sobre este, este camino como empedrado o de mucha piedra. Hay personas que aquí han pasado y dejan algo como en forma de una casita, pues, para pedir el milagro. Y a la vez, pues, es una gran experiencia estar aquí en las alturas. Ahí se ven más pueblos. Podemos ver otra, pues, otra, pues, otra casita, la cual aquí la dejaron, como ya lo había mencionado, con la fe. Es la iglesia que mencionó el tío Toño. Este lugar es conocido como Las Peñitas. Un lugar que es un lugar que es muy visitado, en el cual, pues, se caracteriza mucho porque principalmente, pues, está situado en lo más alto de las montañas. Casas no hay cerca. Y de hecho, pues, ya viene el festejo patronal que es del quinto viernes. Le calculo que está entre marzo y abril, el cual, pues, este lugar se llena, pues, de mucha gente con fe, de mucho peregrino que viene de distintos lugares dentro de, que son dentro de Oaxaca. O bien de otros lugares que es de la República Mexicana. Acá, si llegamos, logramos ver la iglesia, que está aquí, arriba de las montañas. Ahí ya se logra ver. El tío Toño, pues, está cumpliendo con una manda de, pues, caminar y caminar. Ya estamos llegando. Por cierto, en este lugar se hizo una película. Es la de Nacho Libre, ¿sí? La película de Nacho Libre es la que se hizo aquí, en este lugar. Que, de veras, que está lleno de mucha historia. Un video que se está haciendo con mucho respeto. Hacia los tíos y las tías. Dependiendo en cada religión. Por eso, pues, vamos a hacerlo con mucho respeto. A través de las alturas se aprecia así. Ahorita, pues, tengo en contra el sol. Por eso se ve medio borroso ahí. Y ahí logramos ver, pues, otra iglesia. Ahí la tenemos. Y si alguien, pues, quiere saber de más historia, ¿sí? Busquen la película de Nacho Libre. Y verán qué película la quisieron en este lugar. Un lugar que ahorita, pues, está solo. Apenas viene el festejo patronal. Y aquí, pues, no se puede ni caminar. Ya unos momentos más. Voy a esperar al tío Toño. Y vamos a ir a ver a la tía. Y a la vez, pues, mando un saludo para todos. Esperando se encuentren muy bien. Cuídense mucho. Y deseando, pues, que no haya enfermedades. Que, pues, tengan un buen trabajo. Y a la vez, pues, muchas gracias. Por seguir participando siempre con sus comentarios. Siempre, pues, viendo los videos. El tío, pues, ya está ahí. De veras, que es un lugar muy recomendable. Se llama aquí el Santuario de las Peñitas. Y lo pueden visitar. Y abajo, pues, las demás casas. Aquí, pues, de noche, tiene una vista variable. En la cual, pues, el cielo, si está claro, se ven muy hermosas las estrellas. Aquí han venido personas que cuando se casan, en este lugar han aprovechado para tomarse la foto del recuerdo. Él es el señor de las peñas. Sí, tío. Los lugares donde se produce mucho la leche y derivados. Y uno de ellos, pues, es el queso. Algo que hemos visto mucho en los videos. Ahorita, pues, un poco de proceso porque, pues, ya cuajó. Estos quesos, apenas pregunté, van a ser enviados hasta Norteamérica. Y ahí está el de petate. Y si alguien me pregunta de dónde sale el requesón, es a través de este suero. El suero que salió después de la cuajada. Más al rato, pues, lo ponen a hervir para que de ahí salga el requesón. Ahí, pues, está el tío, el tío Toño. Al fondo, la tía Rufina. Y la cual, pues, ella, pues, sigue muy enfermita. A la tía Rufina le dio el mal del Parkinson. Y además, pues, ha estado muy enferma de la columna. Aquí me siento para darle de almorzar, de comer. Llegar su pastilla, lo meto en su boca porque no puede agarrar su mano. Entonces, agarro el cuchara, lo he hecho con melita en su boca. ¿Y a qué me siento? Tío Toño, usted, pues, la cuida todo el día. Entonces, no puedo salir a trabajar porque como lo cuido, no puedo. Híjole, tío. Así es, nos vinimos para acá, tío. Le pido y le ruego para que me da mi sanidad. Porque no puedo levantarme. Pobre, la cama día y noche. Día y noche. Y yo, entonces, pañales, está muy caro, está muy caro. Tía, los pañales están caros, como lo está mencionando. Yo también, como también las pastillas con fuma. Las medicinas, entonces, también están caros otra vez. Entonces, no nos alcanza para comprar más. Tía Rufina, tía. Pues, el tío Toño ya vino con sus medicinas. Espero, pues, le sirvan para que se controle un poco. Tía, ya no puede estar ni caminar ni pararse de este lugar. Puede sentarme. Ya no puede sentarse, tía. Sí, le pido al día y noche a nuestro Dios para que o me da mi sanidad o me lleve a correr. Tía, mucho sufrimiento. Estaré acostado a usted, 10 de noche. Tía, a usted ya le pide a Dios que se la lleve para no sufrir. No voy a no sufrir. Tía, a primero Dios ver, se va a ver la forma de que no esté sufriendo, tía. Pero que usted siga aquí acompañando al tío Toño. Sí, así. Eso es el sufrimiento que tenemos. Que tengo yo aquí con la cama. Vamos a tener bastante fe, tía. Y la comprendo mucho porque, pues, a usted le gustaría estar allí en el patio de su casa. Ajá, pues, sí, por cualquier... Viendo qué más hay, tía. Qué hacercito, qué casa peor. Ni me iba a bajarme, no puedo bajarme porque me caigo. Se cae, tía. Sí. Pues, no quiere que me bajo porque si me bajo, entonces me caigo. Tía, y de comidas que puede comer, sí puede comer verduritas. Sí. Pollo. Ajá. De todo, no, es que ya poquito, porque también los dientes no me ayudan. ¿De poquito? Ajá. No me ayudan los dientes, porque ya no como yo no tengo dientes. Entonces... Tía, ya no tiene dientes. No, ya no, ya no, ya no lo comí. Este de arriba, se baja solo, ah, por lo más tomo, entonces se... Únicamente le queda uno, tía. Sí. Gracias a usted que vino a vernos otra vez, porque nosotros estamos subiendo con la bermelada acá. Entonces, le pido a Dios que nos quede usar, porque estamos subiendo los dos, porque... Este, hago comida, como le echa su boca, como ya no tiene dientes, puras sopitas, no le doy. Puras sopitas. Puras sopitas le doy. Y, para que me ayude a Cristo, porque eso es el principal del mundo. Primero Dios, tía. Entonces, muchas gracias que viniste a vernos otra vez. Venga, se sienta ya, pero más por cinco, diez minutitos, luego se acuesta otra vez. Por eso, estoy pendiente de ella. Ya, ya por los pies, que ya no puedo caminar muy bien. Y ella igual, estamos, estamos casi media vida. Estamos asaltos aquí ahorita. Entonces, muchas gracias que viniste a vernos. Yo también, estoy triste, porque como ya no puedo caminar bien, ya no aguanto, pues. Entonces, estamos subiendo los dos, estamos casi iguales, de enfermos los dos. Entonces, hacemos algo, comidita ahí, para comer nomás. Ese es todo lo que estamos haciendo acá. Y sobre zapatitos, tío, los zapatitos ya están muy gastados. Yo no tengo muy bien, este, ganas de, de caminar, de salir, de, que no aguanto, pero yo no estoy muy bien también. Se ve que, este, ya no puedo caminar, agarro estos caminos, un poquito. Entonces, estamos subiendo acá, los dos, pues, estamos subiendo. Este, 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 pastilla, toma ella, continuamente, cuatro veces al día. Y ya no hay donde sacar dinero, pues. Entonces, yo vendí mis terrenos, para mantener con esa. Tío, usted vendió sus terrenos, y de ahí. Ya no hay donde agarrar, y todo, no, pues, está muy caro. Entonces, este, los vendí, usted va a necesitar de venderlos, o qué, no. Yo no trabajo, yo no gano nada. Los vendí, güey. Esta medicina, usted se sabe el precio, tío. Esta medicina, la donando, mil, mil doscientos cuarenta pesos. Más de mil pesos. Sí, más de mil pesos. Y ese, que diariamente lo tomo. La comida acostumbrada, pues, aquí está el inicio, entre calabacitas, elotes, hay ajo, cebolla, mil tomates, por aquí el pollo. Hay cilantro, y ahí están los chiles. Por aquí ya, pues, por aquí ya echándole el ojo al espacio, donde, pues, ya hay que comenzar a poner el pollo en este lugar. Los chiles y mil tomates, pues, ya están hervidos, y se van a moler con la cebolla, el ajo. Y ahí está la hierbita. El pollo, pues, ya también casi está listo. Se le puso sal y ajo. Además, la cebolla. El pollo, pues, ya se comienza a quitar de aquí, para luego, pues, continuar con lo demás. Coloqué un poco de aceite, y ahora sí, pues, ahí viene lo molido. Le coloco un poco de caldo de pollo. Es turno de colocar los celotes. Y llega el momento ya de poner las calabacitas, pues, ahí están. Ahí, con un poco de sal. El pollo, pues, ahí lo tenemos ya de regreso. Híjole. Esta preparación, pues, ya en unos momentos más se va a servir. Ahora sí, pues, ya es hora de servir. Ahí está. Y ahí viene lo demás. ¿Y qué tal las calabacitas? Y no pueden faltar, pues, los celotes. A ver si se dejan. Ya casi quedó listo. Para la tía Rufina, pues, algunas sopitas, ya que, pues, la tía debe comer blandito. Y se comienzan, pues, a remojar. Y únicamente, pues, le dan medicinas, pero con un precio, pues, muy, muy elevado. El tío, pues, ya, ahorita, dándole algunos alimentos a la tía Rufina. Las sopitas, como mencionó el tío, algo suavecito para la tía. Tía Rufina, tía, le voy a dejar un dinero, por favor, tía, a ver, ahí se queda, mire, tía. Muchísimas gracias a nuestro Cristo Jesús, nuestro Padre Celestial, lo ilumina y lo cubre con su aguanto, que usted esté bien, que no le pase nada y que lo cuida, nuestro Dios. Primero, digo, hostia. Muy dinero, y también los dos, 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 los dos. Tía, y aparte la ayuda se quedó allí, ahí donde está el tío Toño, hay frijol, arroz, avena, hay cosas que se quedan ahí para que, pues, de ahí pueden tomar durante varios días. Sí, muchas gracias, gracias, no encuentro qué palabra que decirle, por agradecimiento de que nos están ayudando. Como se le dijo a la tía Rufina, por aquí es donde se queda, pues, la demás ayuda, fruta, se queda a la cobija, te Toño, por favor, para más medicinas, mire. Muchísimas gracias por la ayuda que nos está dando todos los que están cooperando con nosotros, así lo protege el Dios verdadero. Sigo acompañando aquí a los tíos, Toño, tío, pues, la tía Rufina, la tía Rufina ya recibió, ahora le toca a usted, tío. Gracias a Dios que nos diste de comer, hoy en este día, yo estoy muy agradecido con ustedes, todos los que están cooperando con nosotros. Ahorita ya, hay disfrutando, pues, de esta preparación, y lo voy a acompañar, por aquí, pues, está lo demás. Aquí tenemos, sí, el elotito. Híjole. Pues, sí que está bien sabroso.